Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarlos en esta segunda sesión de nuestro curso sobre la familia en el México antiguo. Ayer tuvimos una muy interesante sesión de las mujeres, los niños en Teotihuacán y hoy vamos a tener un enfoque padrísimo porque es un enfoque antropológico sobre la familia. El título de la familia de la ponencia por demás me encantó porque se llama Hacer Familia, notas antropológicas de la familia en México. Les quiero platicar que bueno, es que nos va a dar la sesión de hoy, esta conferencia. Muchos de ustedes ya la conocen porque hay varios que se han conectado a estos cursos de Arqueología MX, pero bueno, para quienes no, además con muchísimo gusto les voy a presentar a María del Carmen Papil García, que curiosamente somos egresadas de las mismas dos almas mater que portamos con gran orgullo en el corazón. La ENA, la Escuela Nacional de Arqueología e Historia, y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, con la especialidad de Estudios Mesoamericanos. Ay, padrísima esta especialidad, este posgrado que nos abre ese panorama, a poder conocer un poquito de la otredad que es inmensa y poder tener pues estos amplios comparativos de lo que somos los seres humanos. Así que con muchísimo gusto, con gran gusto, con gran gusto, con gran admiración y respeto por su trayectoria académica, les voy a presentar a la doctora María del Carmen Papil García. Les leo su síntesis curricular que igual que con Jaime el día de ayer me pasaba lo mismo, sus currículums son muy amplios y esta síntesis, en serio, es una síntesis que de repente digo, ay, bueno, la reducción quedó algo pequeña para todo lo que han hecho, pero en resumen son las líneas de investigación más importantes y es lo que los define a ellos como investigadores. María del Carmen Papil García es etnóloga por la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra y doctora en estudios mesoamericanos, como ya les mencionaba, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su trabajo se ha centrado en los pueblos nahuas del centro de México. Sus líneas de investigación son antropología lingüística, literatura tradicional, filosofía náhuatl, antropología de la salud e historia de la medicina mexicana. Es autora y coautora de distintos artículos y capítulos de libros que versan sobre estos temas. Además, ha sido docente en las licenciaturas de Antropología Social y Arqueología en la ENA, profesora por una década de las asignaturas de Historia de la Medicina y Antropología Médica e Interculturalidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Urdimbre y Trama del Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular UIC y forma parte del Grupo de Estudios en Tradición Sobrenatural y es cofundadora y coorganizadora del Seminario Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional. Ambos con sede en el Colegio de San Luis. Bueno, pues en grandes rasgos, ella es nuestra ponente del día de hoy. Y antes de darle todo el uso de la voz para impartirnos esta charla, quiero recordarles a todos un poquito de estos lineamientos que hemos estado siguiendo. Ustedes saben que tenemos una sesión de más o menos tres horas, la cual va a tener un receso despuésito de las ocho. Bueno, en el momento en que la doctora Macri lo marque, que no le cortemos ahí la inspiración ni el tema, pero que también antes de irnos al receso, vamos a dar el espacio para leer comentarios, leer sus preguntas. Y en ese sentido es que les pido muy, muy atentamente dos cosas. La primera, que cambien su nombre, porque yo de repente no sé quién es Yusacel, Galaxy 3.25, iPhone, y tenemos ahí como que esa línea que no nos permite tener ese trato más directo. Y la segunda, recuerden la importancia de una comunicación asertiva. Nuestras preguntas lo más claro posible de a qué nos estamos refiriendo. Así que cuando la doctora Macri nos indique, haremos ahí una pausa. Yo le apoyaré leyendo las preguntas en el orden en el que han aparecido. Después nos vamos a un receso, al refil del cafecito, y regresamos a una segunda parte de la charla. Así que pues, bueno, dando estas indicaciones, les reitero a todos una cordial bienvenida y les agradezco que se hayan conectado, que estén aquí con nosotros. Anulfo, ¿de qué te ríes? ¿A ver qué dije que te ríes? A ver, cuéntame, para ya dar aquí el espacio y comentar con el de los nombres de Galaxy, no sé qué. Oye, pues sí, es que imagínate, doctora Macri, Galaxy 35 pregunta no sé qué. ¿Y iPhone y dos? ¿Opina que no? ¿Qué es eso? Ayúdame con ello, ¿va? A ver, se me dio risa. A mí más cuando no sé qué decirles, porque no sé quién es. Pero bueno, pues gracias nuevamente. Y muchísimas, muchísimas gracias a la doctora Mari Carmen Macri por estar una vez más con nosotros en Arqueología MX en estos cursos que son de tanto interés para todos, para ponentes moderadores, para todos los inscritos, para nuestros guías de turismo, para los oyentes. Entonces, gracias, gracias de verdad por continuar con nosotros. Todos suyos, adelante. Y bon, muchísimas gracias por esa presentación tan agradable, tan amable. Buenas noches a todos. Pues para mí es un gusto, como siempre, que me inviten. La verdad es que este espacio me encanta. Me encanta poder compartir algunas veces reflexiones un poco más acabadas que otras. Hoy me atrevía a escribir así, notas antropológicas, porque pues es un tema que tiene muchas aristas y que ciertamente en una sesión, pues no las vamos a resolver todas, ¿no? Pero como siempre, y es una invitación de mi parte a reflexionar algunos puntos, a ofrecerles algunas perspectivas, en este caso del gran campo que implica la antropología y otras disciplinas, por supuesto, que son siempre emparentadas, que siempre van de la mano. Entonces, pues espero que esta invitación les guste y bueno, que les pueda ser útil en algo. Voy a compartir mi pantalla y por favor, ustedes me dicen si se puede ver decentemente. Ya se ve sin ningún problema, la podemos ver. Perfecto, muchas gracias, gracias. Bueno, pues entonces voy a comenzar con estas ideas, con estas notas y por favor, pues claro, sí, les voy a pedir que cualquier duda o alguna idea que surja de esto que vamos a platicar hoy, pues hagan la anotación para que en un momento podamos platicar. La verdad es que si bien mi trabajo aquí es contarles cosas, pues siempre espero que podamos platicar, porque en realidad siempre surgen ideas muy interesantes o ustedes tienen ejemplos muy interesantes que enriquecen, que siempre enriquecen la sesión. Bueno, se me ocurrió ponerle a ser familia porque me parece que es, desde siempre, es todo un proceso. Que cuando hablamos de familia nos imaginamos, seguramente les pasa, nos imaginamos desde fiestas hasta la sobremesa, nos imaginamos a mamá, nos imaginamos a los hermanos, nos imaginamos una red amplia de personas con las que nos encontramos y con las que hacemos cosas. Entonces, para mí, desde la perspectiva antropológica, desde esta mirada antropológica, la nota número uno que me gustaría hacer es que la familia implica sobre todo un hacer y es un hacer muchos, vamos, muchas cosas, muchos aspectos. Entonces, a eso se debe que se me haya ocurrido ponerle el hacer familia. Intentaré problematizar a partir de lo que significa esto del hacer familia, problematizar la perspectiva cultural que rodea a este concepto. Enfocado, por supuesto, en el caso de México. Y este intento de problematizar se debe a que tradicionalmente en la antropología, como en la sociología o en la etnología, en la historia, en la etnohistoria, en la lingüística, en la filología, hay siempre una suerte de separación, así por lo menos en dos grandes campos, de lo que llamamos los pueblos indígenas, pueblos originarios o pueblos de tradición indígena, como a mí más me gusta llamarlos. Y con todo lo demás, y con todo lo demás, pues tenemos algo de problema, ¿no? Ciertamente porque podemos hablar de, se ha hablado de mestizos, que es un concepto que también está, que es discutido. Si miramos hacia la historia, pues podemos hablar de criollos y en algún momento de la historia, de las sociedades en el mundo, locamente se ha hablado de castas, ¿no? De una suerte de diferenciación de las personas. Que tienen que ver con su origen y con quién se relacionan. Bueno, y si nos ponemos un poco más allá y más allá, tendríamos en este segundo gran campo, pues ya una multiplicidad de tradiciones culturales que asociamos siempre a la lengua, a las lenguas. Y entonces, por supuesto, convivimos en este mundo con pueblos indígenas o pueblos originarios, y ahí abrimos el abanico, no solo a México, y con todo lo que la misma antropología y la historia ha llamado una tradición occidental, en donde meten en el mismo saco a muchísimas tradiciones culturales y el desarrollo de sus lenguas. La problematización que quiero plantear en esta sesión con ustedes es precisamente cómo esto de hacer familia rompe un poco con estas barreras culturales. Y rompe un poco con esas barreras culturales porque hacer familia no es cualquier cosa. es todo un complejo en donde las personas nacen, crecen y mueren. Es decir, es una de las unidades sociales fundamentales a todos los pueblos porque acoge el ciclo de vida. Y pues, qué cosa más complicada que el ciclo de vida de los seres humanos. Este intento de problematizar con ustedes va a proponer una mirada si bien antropológica, pero también una mirada un poco histórica, muy sociológica, si se quiere, sobre cómo esta idea de la familia o el hacer familia y las cualidades culturales que desarrollan las familias para sobrevivir, para estar, pues tocan muchos campos donde diríamos no es indígena. Y esto creo que tiene que ver, y es algo que me parece que todos los estudiosos y no de estos temas, tenemos que tener siempre presente. Y yo parezco discorrayado, de verdad, porque es algo que siempre trato de insistir. Que cualquiera que sea nuestro tema, no podemos olvidar que este país es hijo de pueblos colonizados. Y no más por eso, las cosas se cuecen diferente de este lado del charco que del otro lado del continente. Y creo que esa es una de las razones por las que nos conviene problematizar un poco el tema de la familia. Y quizá una de las razones por las que ciertas características que se han considerado definitorias para la familia mesoamericana con toda la generalización que eso conlleva, se comparten incluso ya no solo en estos pueblos herederos de aquella tradición mesoamericana, me refiero a los pueblos de tradición indígena del presente, sino que parte de esas características de hecho se comparten en grupos sociales que no necesariamente vamos a dar con el catálogo de indígena o porque no tienen la lengua. Y esa es una cosa, un fenómeno interesante que ocurre en México. Quizá en algún momento ustedes se sientan identificados y creo que ahí apoyará mi argumento de esto de hacer familia con estas características mesoamericanas que no se limitan a los pueblos indígenas. Y me parece que ese es un rasgo muy característico de hijos de pueblos colonizados, donde la diversidad cultural hizo un eco importante. A razón de ello es que he dividido en dos grandes puntos esta presentación. La dividí realmente solo como para marcar el paso histórico. Pero como ustedes irán viendo, ciertas características a las que me voy a referir, cosas de las que vamos a platicar, se remiten no solamente al pasado, sino también a cosas que podemos percibir hoy en día. Entonces, van a ver ustedes un poco esos saltos. Yo se los voy a ir contando, pero es por esta provocación que quiero hacer de problematizar esto de la familia mesoamericana. Y bueno, desde la antropología, pues hay de hecho, hay una materia en que nos hacen llevar en la ENA, que es antropología del parentesco. Y entonces tienen uno que hacer sus cuadritos y varones en triangulito y las mujeres somos círculos. Y se hacen unos diagramas, que no quise, le decía a Ivonne que no quise poner ahora tantos. Sí me gustan los diagramas, porque según yo me ayudan a explicar, pero no quise ponerlos aquí, porque aparte de que se mueven siempre en el PowerPoint, realmente lo que quiero platicarles es más bien cómo ese modelo de familia, de parentesco, de hecho, pues no siempre ha sido tan aceptado en los últimos años. Y es que parecería que hay, ya se han llevado mis libros, es que estoy remodelando mis, este, lugar donde estaciono los libros, pero seguramente conocen este clásico del origen de la familia, de la sociedad de la onceca y la familia de Engels, ¿no? Como un hito de la familia. Y ahí hay unos puntos que no sé ustedes, pero son como, es decir, son interesantes, pero también son muy discutidos. Y por lo menos voy a citar dos, y son con los que, digamos, otros autores, pues ya no están tan de acuerdo, porque estamos hablando de una generalización muy, muy, una generalización fuerte. Y una de estas es que se supone en estas propuestas de estos estudios clásicos del parentesco, es que al inicio, al inicio, al inicio de los seres humanos y sus incipientes formas sociales, pues los pequeños grupos no hacían propiamente una distinción sobre la descendencia de los hijos, sobre quiénes eran los hijos, sino que había una suerte como de tabla raza, de nos interesa solo la reproducción, y como los perritos, pues nacen los hijos y ya. Entonces uno dice, órale, o sea, sí entiendo la preocupación de la reproducción biológica, de así que sigan existiendo humanos, pero, ¿dónde está la cultura? Y es que la cultura no puede caminar separada de lo social. Entonces, si tenemos ya pequeños grupos, ya hay cultura. Claro, a lo mejor aún no, esta cultura tan sofisticada de otras, como vemos en otras tradiciones culturales, ya más recientes, y con recientes estoy pensando en el preclásico, en el postclásico, ya nos digamos, incluso en nuestros tiempos, ¿dónde está? Es decir, en esta idea de la reproducción biológica de los seres humanos, se está obviando y se está omitiendo la conformación cultural. Y entonces ahí, ahí ya tenemos un gran problema. el segundo punto discutible de esas propuestas es que solo las mujeres sabían de quién era hijo sus hijos. porque son las únicas, ¿no? Que pueden, o sea, que tienen este reconocimiento. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me vuelve a apretar el zapato con esa idea, ¿no? Es decir, ¿qué onda? Entonces, los señores, los muchachos, ¿qué? Iban con los ojos vendados, ¿no? A tomar el café con sus novias. No, ¿verdad? Hay, obviamente, una interpretación cultural de lo femenino y de lo masculino, pero en estas propuestas, pues, está completamente velado. Bueno, afortunadamente, las cosas no se quedaron ahí y luego, los antropólogos, cuando empezó la antropología, una de las grandes preocupaciones era precisamente esta. ¿Cómo se casa la gente? ¿Cómo es que estos dicen que son los hijos? Porque ustedes saben que una, un concepto que está ahí de la mano y es el incesto y el tabú. Entonces, en esta preocupación de la mezcla de sangre, de la mezcla de líquidos corporales, a los antropólogos, sobre todo, muy ligados al derecho, muy ligados a las normas, desarrollan toda una antropología del parentesco que en algún momento, con, sobre todo, David Robichot, que estoy aquí citando solo para poner su concepto fundamental, así como Alfredo López-Ostil y otros autores en los que ahora no les voy a atiborrar, si ustedes gustan, después le puedo hacer llegar a Ivonne una bibliografía más detallada. Hay muchos artículos que se encuentran en la web, se los puedo enviar igual, para quien quiera conocer un poco más. Bueno, entonces, estos autores van a problematizar las relaciones sociales domésticas para decir, falta la cultura y precisamente la cultura es la que nos va a dar una forma particular de relacionarnos con nuestros congéneres y de desarrollar normativas de cómo vamos a comportarnos con nuestros congéneres y si ahí va a ir a estar metida la idea del incesto y del tabo. Hoy por hoy, como ustedes lo saben, cuando hablamos de familia, hay muchos tipos de familia y por eso me parece genial que se haya pensado que los organizadores hayan pensado en este tema porque convivimos y es a donde voy a llegar, se los anuncio ahora para que vayan caminando con esta idea, esta idea conmigo, convivimos con una multiplicidad de formas de hacer vida, de hacer vida cotidiana en familia. Desde estos elementos que llama David Robichot sistema familiar mesoamericano hasta otras formas devenidas de la tradición occidental hasta otras formas que digamos están ya comienzan a ser compartidas, que tienen una suerte de globalidad y me refiero a los matrimonios igualitarios, a los matrimonios entre personas del mismo género o del mismo sexo que saben que son cosas distintas y el gran problema que ha representado para los estados-nación qué hacer al paso siguiente porque el matrimonio es una forma de alianza, esa es la definición básica y ahí es donde comienza esta idea de familia en la alianza, en la cohabitación y en la residencia posmarital pero la consecuencia inmediata es la descendencia entonces los retos que tienen hoy los estados-nación es qué va a pasar con esta consecuencia inmediata sobre la adopción de niños, de niñas en familias que van a romper con lo que en occidente se consideró como la familia ideal y si ustedes piensan en estas imágenes de los años 50 de las familias que salen en las películas que salen en revistas de las muchas localidades de los estados-unidos la figura de la familia la idealización de una familia entonces creo que al final de este espacio que tenemos quizá podamos reflexionar un poco de la multiplicidad de formas de hacer familia con las que convivimos hoy en día y muchas son vigentes desde hace muchos siglos para el caso de México es decir originarias en el caso de México bueno entonces en esta antropología clásica del parentesco que les contaba hay autores que han dicho ok pero aquí algo está faltando no podemos generalizar sin considerar la cultura y entonces pues vamos a tener una suerte de confrontación entre un modelo típico de la familia con más bien tipos de familias y eso nos va a llevar a replantear la diversidad de cómo se acomoda la gente en los espacios domésticos porque al final del día sea artista sea guerrero sea comerciante sea sacerdote llega un momento en el que se acaba el día y regresa a la casa es decir lo que vemos en la arqueología en la historia en todas las disciplinas es una pequeña parte de lo que son las personas en la antropología llamamos eso roles oficios etcétera pero no es el único se acaba el día y regresa al espacio doméstico y en ese espacio doméstico pues tenemos la organización de cómo llevarnos entre nosotros y de forma muy importante el derecho sobre los bienes que conlleva ese espacio doméstico porque decía artista guerrero comerciante noble el que quiera pues come y necesita suplir una serie de necesidades que suelen estar que suelen originarse en las unidades domésticas entonces entre esas preocupaciones que estos autores comenzaron a sumar para pensar en familia para pensar en las unidades domésticas en las relaciones que se establecen entre las personas de distintos grupos de edad en un espacio determinado pues estaba esto una sistematización una organización y por supuesto la residencia hay una confrontación importante en ese sentido puesto que desafortunadamente durante mucho tiempo se aplicaron ciertos modelos que pues se consideraban universales y esto nos nos ponía una piedra en el camino porque no podíamos conocer ni tampoco reflexionar sumando elementos importantes entonces ¿qué es ese sistema familiar mesoamericano? de acuerdo a Roby Shaw que dice claro que hay hay diferencias o vamos a ver particularidades y esto se debe por supuesto a las distintas tradiciones culturales que conviven en una misma región él no está peleado con el el concepto de Paul Kirchhoff de Mesoamérica y se me parece que sí que en realidad es común a toda la región estos tres elementos de movimiento para la conformación de las familias es todo un sistema no es solamente el establecimiento de las alianzas de los matrimonios para procrear sino es toda una sistematización que organiza fíjense aquí ya pasamos de lo individual a lo social que ya no solo va a organizar a dos que se casaron y se enamoraron o lo que haya sido sino que organiza a todos los que se casaron y se enamoraron en toda una comunidad y él va a afirmar como lo hacen otros autores respecto a características de los pueblos de origen mesoamericano es que hay características que pese a la colonización que pese a la conquista y al rápido movimiento así acelerado que hay de intercambio cultural cuando hay un proceso de conquista pese a esas circunstancias muchos de los elementos que se desarrollaron en Mesoamérica elementos culturales van a tener cierta vigencia y aquí me gustaría hacer solo una brevísima pausa para decir esto de cierta vigencia permanencia dirán algunos hay persistencia todavía se encuentra en la antropología en algún momento se habló incluso de sedimentos culturales etcétera esta breve 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 paréntesis es simplemente para insistir en que cuando distintos pueblos toman encuentro siempre siempre va a haber un intercambio cultural por supuesto que lo hay de muchos tipos en el caso de los pueblos colonizados cuando tenemos un proceso de conquista el encuentro cultural es acelerado y es acelerado porque suele tener connotaciones violentas es decir llegamos y ponemos esto que a mí es lo que me parece que es correcto entonces el intercambio va a ser mucho más decía por eso fuerte tiene cierta imposición ahora bien a esto se le ha llamado sincretismo al encuentro distintas tradiciones y ojo no es una mezcla porque en una mezcla uno puede distinguir todavía un color de otro una cosa de otra cuando hablamos de sincretismos hablamos de procesos de resignificación de reinterpretación de readaptación es decir se parece claro que al original pero ya no es el mismo ha sufrido una suerte de cambio una suerte de transformación que aunque nos recuerde a lo anterior esto es una cosa nueva y tan es así que si miramos quizá en las tradiciones religiosas pues podemos ver que aunque los santos se adaptaron requete bien en los pueblos de tradición indígena la veneración de los cristos no es la misma que se hace en España la veneración de ciertos santos de San Francisco de San Miguel de todos estos de todas estas figuras vírgenes santos y figuras de estas figuras no va a ser la misma pese a que sea el mismo San Miguel Arcángel jefe de las fuerzas supremas celestiales no va a ser el mismo no se vive igual la religiosidad no se vive de la misma manera bueno esto pasó evidentemente con todos los elementos culturales devenidos en aquel proceso histórico y hay que recordar que también esto que llamamos de la colonización española la misma España venía de 100 años atrás de haber tenido un enfrentamiento muy fuerte con otras tradiciones culturales de digamos de otras características de Oriente y por supuesto me refiero a toda la tradición musulmana árabe entonces vamos a hablar de características que permanecen en el tiempo pero recordando que son características con todo proceso de reinterpretación y que van a recordar claro el pasado mesoamericano pero que al mismo tiempo pues van a tener cambios lógicos que pasan a lo largo de siglos entonces en estos tres elementos que ustedes tienen en pantalla virilocal quiere decir que generalmente cuando hay una nueva pareja un matrimonio una alianza será muy común será la norma para algunas comunidades que la cohabitación la residencia de esa nueva alianza se va a dar dentro del espacio paterno en este caso por parte del novio y con esto voy a señalar una característica importante de la condición de género que ya había discutido el querido maestro Alfredo López Osteen y reconoce vamos que se reconoció desde hace mucho y es que claro que hay una predominancia cultural jerárquica sobre los varones ellos ellos tienen un lugar preponderante sobre las mujeres en las sociedades mesoamericanas y hay varios argumentos sobre ello una de estas y que permanece es esta suerte de el lugar preponderante del padre luego entonces del abuelo y va a ser dominante para la residencia poner este lugar donde van a ir a vivir la pareja es muy común que por ellos sean las hijas las que salen de la comunidad y una vez que se casan ellas van a irse a la comunidad de su marido repitiendo así el ciclo donde los hijos varones permanecen en la localidad paterna entre las en las ocasiones en las que he podido hacer trabajo de campo si bien yo estaba sobre todo más interesada en temas de de antropología de la salud antropología antes llamada antropología médica bueno una de las cosas que más notaba era en estos intercambios justamente incluso aquellas mujeres que iban a desarrollar o que tenían un un rol preponderante en las comunidades porque eran hijas de curanderos de curanderas y que se esperaba que fueran médicas curanderas incluso en esos casos ellas eran las que tendían que cambiar de de comunidad ahora diría uno bueno pues ya que se acomodaron en otro lugar pues esto que más nos dice acabo de darles un ejemplo sobre una sobre las mujeres curanderas bueno el curar como ustedes lo saben es todo un saber sobre el cuerpo sobre lo que le ocurre y este saber es un saber privilegiado de las comunidades que como ustedes saben no todos van a poseer así que la movilidad de estas mujeres de las hijas que tienen que salir de casa es una manera también de socializar los saberes en aquellas comunidades a las que van a recibir no quiere decir que no haya curanderos pero es una posibilidad que ellas sean las que ahora van a convertirse en las sanadoras de la comunidad entonces esto tiene un impacto importante para las comunidades es decir las hijas se llevan su saber cualquiera que este sea esto es algo que no parece tan tangible o sea cuando hablamos del dote de la dote o del pago de la novia en algunas comunidades donde sabemos que ellas salen como ocurre en algunos pueblos en Jalisco en Aguascalientes y estoy hablando de comunidades no indígenas los pequeños poblados en donde hay una plaza central y a ciertas horas de la tarde las muchachas en edad cazadera salen a pasear acompañadas de las tías de las primas y es el momento idóneo donde deben conocer a un posible prospecto para casarse espacios socialmente definidos en donde sean ellas las que propiciarán de alguna manera serán las condiciones culturales las que dirán bueno así es como vamos a propiciar las alianzas y sean las que muchas veces tengan esta movilidad ahora esto no es nuevo aquí esto lo reconoce David Robschow para el caso de Mesoamérica pero esta idea de el intercambio de mujeres como fue llamado en la antropología la realmente fue un planteamiento hecho por Levi-Strauss que era el intercambio de las mujeres y aunque algunos se ponían un poco de pestañas porque la idea suena como a ver momento porque dices este intercambio se refería a que son generalmente las hijas las que cambiaban de comunidad y entonces era una suerte de circulación pero se refería a esta circulación de saberes a esta circulación de habilidades que van implícitas en las personas lo mismo que cuando decimos y que viajamos y entonces uno sabe que se lleva eso que es que lo define culturalmente a donde quiera que va es exactamente lo mismo pero claro aplicado a la conformación de las alianzas y bueno esto lleva ciertas implicaciones en algunas comunidades pues claro que las hijas cambien de localidad es una manera de decir que han cambiado de familia entonces es muy común que los suegros tomen como hijas ¿no? a estas muchachas a estas mujeres que llegan de otras comunidades a las novedades y tan es así que en algún momento ahora a ellas se les va a transmitir parte de lo que atesora una familia esto también lo registra en trabajo de campo precisamente con familias de curanderos donde los hijos varones se quedaban en la localidad y las jovencitas que llegaban de otras localidades comenzaban a interesarse en el oficio de la familia que era el curar entonces ahí se veía muy claro como estas nueras eran tomadas como hijas y luego entonces integradas a todo el sistema familiar y era lógico que ahora ellas también participaran de la reproducción de la cultura que está en este caso concentrada en una unidad doméstica bueno en el segundo aspecto que es este establecimiento después de cierto tiempo de estas unidades domésticas alrededor de la casa paterna esto también es muy común todavía en las comunidades y se frecuentemente en el mismo patio en otra familia de curanderos justamente me encontré era era muy interesante como uno podría pensar si hablamos del asentamiento uno podría pensar que eran todas casas separadas pues todas tenían puertas hacia la calle pero hacia el interior cada una tenía un pequeño solar pero todas se encontraban interconectadas a otro gran patio que era originalmente la casa del padre a simple vista no parecían de hecho uno entraba cuando uno entraba a cualquiera de estas casas no parecía que estabas a dos pasos de conectarte a otro gran solar otro gran espacio a esto se le suelen llamar familias extensas que son unidades domésticas que se van a tener un asentamiento o una residencia compartida generalmente de venida de uno de los de los padres generalmente el padre de de los novios y este último punto tal vez le suene también familiar la permanencia de bueno él propone del último hijo o hija pero no siempre es así por supuesto que hay acomodos y particularidades y es muy interesante como podemos observar la compensación de los padres que han sido cuidados por este hijo que que debe como esperar hasta que ellos están entrados en la vejez y cuando van a incluso si alguno de los dos sobreviene de la muerte el hijo aquel que se queda como a cuidarlos pues él va a tener en compensación la casa esto también es una cosa muy común en trabajo de campo también lo he visto muchísimo la batalla de las familias y eso parece como tema escabroso cierto quien se va a quedar con la casa quien se va a quedar con la casa de mi abuelita quien se va a quedar con la casa de los abuelos y en trabajo de campo me pareció ver también frecuentemente como a veces en vida precisamente en esta compensación declarada los hijos buscaban pues a veces si alguna confrontación yo me quedo o yo los vigilo yo los cuido algunos otros definitivamente no y como los los abuelos buscaban incluso hacer el cambio legal de la propiedad para que se quedara a nombre del hijo de la hija que más había estado cerca de ellos pero en realidad como es como estos seguramente lo sospechan pues es es bastante difícil de de sobrellevar desde la mirada antropológica la familia es todo un un complejo social dentro de un espacio y tienen nada más y nada menos que el trabajo de desarrollar la identidad del pueblo en cada uno de los pequeños que sean criados en ese lugar es un desarrollo estratificado de las relaciones sociales porque porque lo que vemos es que hay distintos personajes distintas personas de distintos grupos de edad entonces necesitamos organizar eso no no tienen las mismas cualidades y esto está llevado de la mano con la forma en la que se concibe el cuerpo es muy claro que hay un reconocimiento y una construcción del género porque la construcción de la familia implica la reproducción biológica de las personas entonces es clarísimo que vamos a tener en la familia la educación de una forma específica de concebir el cuerpo humano de concebir el género de concebir el sexo entonces es por ello que es tan estratificado porque no 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 es lo mismo vamos hay siempre estas diferencias la familia es toda una red de parentesco y decía hace un momento no tiene que ver con la organización de la herencia de los bienes y la organización de la residencia a quien le va a tocar que va a tipificar las formas de la convivencia estos roles es un organizador por excelencia de los roles y un educador de esos roles sociales por supuesto también del trabajo Alfredo López Austin como uno de los autores principales del tema de la cosmovisión y de la cultura de las culturas mesoamericanas refiriéndose sobre todo al centro de México aunque sabemos que se puede medianamente extender esa generalización a los demás pueblos a las demás tradiciones nos habla de esta estratificación y de cómo desde la infancia desde que van tomando cierta forma social los niños comienzan a integrarse a trabajos particulares de las unidades domésticas desde ahí vamos a observar cómo se encuentran las fuentes pues esta diferencia de los géneros y ya yo sé que ya mañana ustedes van a conocer más de cómo les hablaban las mamás y los papás a las hijas y a los hijos porque es de verdad toda la conformación verbal de la cultura y de la reproducción de la cultura ahí es muy claro es decir no solamente en este comportamiento sino hay una conciencia y eso es de notar una conciencia de esta reproducción y con esto me gustaría que pensaran en lo complejo de las sociedades mesoamericanas esta este grado de conciencia refleja un grado de autorreflexión de la propia cultura de sí misma y de su desarrollo y eso es en verdad sofisticado para las culturas que tengan esta capacidad en la forma en la que ellos hablan sobre sus hijos sobre lo que tienen que hacer sobre la educación que les dan podemos palpar un poco este grado de especialización de conciencia que hay sobre las relaciones sociales sobre lo que hacemos entre nosotros sobre cómo nos definimos al interior y al exterior porque el comportamiento humano como ustedes saben no es solo para mí el comportamiento social el comportamiento sociocultural es una forma de tener siempre en contraste con los demás y cómo me ven los demás entonces a eso me refiero con esta esto de compleja formación social y esta estratificación y esta reproducción organizador de roles la familia es por tanto pues el sin duda alguna el principal reproductor de la cultura piensen ustedes en las cosas que les enseñaron de chiquitos piensen ustedes en los gustos que tienen sus mamás o sus papás y que seguramente algunos ustedes comparten con ellos es esa esa enseñanza esa reproducción de hábitos y de valores que nos han sido transmitidos desde la infancia y que se encarnan en el cuerpo es como cuando escuchamos una canción que por alguna razón si nos gusta y dijimos ah claro me gusta esa canción ah la oía mi mamá ¿no? es una canción es una canción que le gustaba a mi papá es decir es una canción que nos remite a un contexto social específico que nos fue aprendido en algún momento de nuestro desarrollo social que tiene connotaciones emocionales particulares que van a construir recuerdos particulares que se van a quedar con nosotros en el tiempo y que al paso de los años vamos a tener esta rememoranza bueno eso eso es parte de la educación de esa transmisión de la cultura y que por supuesto si bien va a ser particular a alguna familia va a compartir elementos de la comunidad estoy recordando que hace muchos años cuando estaba en la secundaria recuerdo que alguna vez alguno de mis amigos fue a mi casa a comer ya saben en la comida se notan esos hábitos familiares y entonces recuerdo que en la mesa teníamos mayonesa y entonces él decía mira ustedes son de mayonesa en mi casa somos de crema entonces claro que no estábamos diciendo que fuéramos el clan mayonesa y el clan crema él estaba diciendo que había estos gustos particulares ya había estos gustos particulares tan definidos en los contextos domésticos que solamente en el contraste con otros a veces nos parecen más evidentes este ejemplo burdo que acabo de poner es para que traten de imaginar conmigo esta reproducción de lo cultural ¿no? cuando hablamos de migración quizá podemos reconocer elementos de que me pongo por los audífonos porque no me van a dejar disculpenme bueno entonces estos elementos que son muy propios de las culturas de los pueblos cuando hablamos de migración quizá es mucho más evidente ¿no? que nos llevamos finalmente a nuestra cultura bueno pero comienza ahí desde esa infancia y que va a cambiar se va a modificar conforme nuestro ciclo de vida va tomando otras etapas etapas que también son culturalmente definidas ¿no? no sé si les pregunto en qué momento cuando hablamos ya propiamente de un adolescente ¿cómo qué edad será eso? y ustedes saben que la medicina diría la medicina alópata que está acompañada de nuestro estado nación diría pues a los 12 años se supone que comienza la adolescencia pero no diríamos que son grandes que ya son adultos que ya tendrían que tener comportamientos de adultos bueno todas estas ideas durante mucho tiempo para el caso de México se movieron bastante y hasta donde tengo entendido ustedes verán parte de esa complejidad sobre todo hacia el siglo 19 imaginen lo que hoy sería imposible niños trabajando a los 8 años trabajando con horas laborales de adultos trabajando fueron posibles en aquella en aquella época y es para mí una muestra de este paso en el tiempo puesto que en el México prehispánico si hay un trabajo en la infancia pero no es un trabajo remunerado como el que tendríamos hoy sino es la como un ensayo de los de los oficios que se llevan a cabo que se reproducen en pequeña escala en las unidades domésticas y con esto quiero que que imaginen como los niños como luego los adolescentes los jóvenes se van insertando a las actividades económicas las actividades del sustento que ese es el otro gran la otra gran patita que desarrollan las unidades domésticas por supuesto también van a ser todo las familias todo un reproductor del sistema de creencias y esto va a estar asociado a los barrios a los oficios familiares y por supuesto en una en las en las localidades donde sean músicos donde sean alfareros donde sean pescadores a ellos también están asociados como ustedes saben figuras luminosas en particular las familias representarán el espacio donde esas particularidades del sistema de creencias son también aprendidas esta lámina que quise traer solo poco más para ejemplificar para recordar la diversidad cultural a la que nos enfrentamos esto es una boda hoy por hoy las bodas pues son son muy distintas y bueno estoy segura que todos deben tener por ahí presente la fama de las bodas oaxaqueñas por ejemplo que duran días o que semanas y el tipo de festividades que son en México prehispánico tenemos en esta imagen para el caso del centro de México pues es también todo un tratamiento social al final del día parte de esto de lo que se trata justamente es anunciar en la comunidad la conformación el establecimiento de una alianza y de las consecuencias que ello conlleva entonces pues acá está la imagen que se dice que la casamentera las personas que habían participado en el desarrollo del futuro el establecimiento de este de esta alianza es la que va a llevar cargando me parece que es un lenguaje además además de social por supuesto está implícito un lenguaje simbólico recuerden que los seres humanos no estamos divididos es decir este brazo no es como parte del sistema religioso y este otro del sistema económico no es todo un complejo y andando en los dos pies uno lleva la cultura y uno lleva todos los sistemas de pensamiento encima entonces claro que aquí no solo hay un lenguaje social donde se va a anunciar la alianza la conformación de una alianza también hay un lenguaje simbólico ella no camina ella va en las estaldas de la casamentera y por supuesto que hay hay muchos intercambios de discursos ceremoniales de discursos rituales importantes y quizá el momento clave es cuando sobre el petate sobre el espacio que donde se piensa la relación conyugal como tal que es este petate y el amarre el nudo por el que ahora estarán unidos dos dos personajes bueno el ejemplo la imagen me parecía que que ejemplificaba esta idea de la alianza hoy si pensamos les decía en las bodas pues hay ciertas diferencias claro que distinguimos las bodas civiles de las bodas religiosas en las comunidades en los pueblos de tradición indígena sigue habiendo una fuerte una carga ceremonial en el establecimiento de una alianza por todo lo que implica la conformación o el inicio de una unidad doméstica y vamos a tener muchas características más o menos compartidas incluso en localidades donde no se considera que sean poblaciones indígenas como el robo de la novia el escape de la pareja a veces el acuerdo entre las familias para establecer una nueva alianza etcétera esto sigue estando por supuesto vigente y creemos cosas también muy muy complicadas sobre sobre los roles que que nos van a llevar a problemas sociales en específicos ahora lo ahora lo diré antes me gustaría revisar con ustedes solo un par de un par de ideas y esta es la posición de las personas dentro de las unidades domésticas que decía que estaban asociadas al desarrollo al ciclo de vida y me gusta decirle posiciones dinámicas porque si bien la infancia tiene un periodo siempre hay una suerte de dinamismo porque se espera que cambie no se espera que se quede en ese estadio cuando sobreviene la muerte en alguno de los casos en casos de la infancia de la adolescencia por supuesto que hay un tratamiento específico al cuerpo porque no se espera que no se quede ahí no se espera que sea un continuo no me parece que el comportamiento que se enseña en las familias nos habla de la historia de las localidades nos habla de la historia del mismo pueblo porque nos habla de este de este espacio dinámico de la concepción de los niños de las niñas y de cómo se va se va moviendo de cómo va cambiando si pensamos en el presente y vuelvo a tomar un ejemplo que no es solo en pueblos de tradición indígena a las generaciones antes de nosotros los niños no tenían permitido escuchar pláticas de adultos se decía que son pláticas de adultos y hoy tenemos todo un boom de la idea de ser madre de ser padre del maternar de la participación del padre en la crianza de los niños hoy tenemos todo un boom sobre la discusión de cómo educar a los niños de si no violentarlos de ya no hablarles como desde arriba en esta posición jerárquica sino que te tienes que poner enfrente de la carita del niño para decirle un algo es decir hoy enfrentamos otras otras ideas acerca de de estos roles que están implícitos en las unidades domésticas y por eso me parece que mirar a la familia y mirar cómo se piensa en las infancias cómo se piensa en las adolescencias a las niñas a los niños a los ancianos es una manera de mirar un poco la historia de las de los pueblos de cómo de cómo han cambiado de cómo han ido sobrellevando el desarrollo de la identidad de cada uno pero también el cambio en la identidad cultural de la comunidad a la que pertenecen es todo un eje escribe yo porque representa todo este eje conductor de la reproducción de los pueblos la sociedad mexicana pues sí era una sociedad altamente estratificada hay nombres sabemos que hay nombres que se refieren como al hijo más pequeño y que de hecho permanecen en el tiempo quizá algunos de ustedes lo conocen en muchas comunidades y en pueblos insisto que no eran necesariamente considerados de tradición indígena pero que vamos se percibía aún mucho muchas denominaciones en las lenguas vernáculas como ocurre con el náhuatl en el centro de México entre las familias decían que era él es el chocoyote se refería al hijo más chiquito y chocoyote pues es una palabra castellana que es aquí está el diminutivo para el náhuatl clásico y que es pues es el chiquito y eso de que sea el chiquito tiene implicaciones o sea no le vamos a llamar nada más chiquito porque es el chiquito sino porque es el chiquito tiene ciertas características ¿no? esta esta como la escuchaba es el hermano mayor y si era hermana le decían mayora ¿no? o sea se feminizaba así el término de mayor era la mayora y que quería decir igual que en el México prehispánico los hermanos mayores tenían cierta cierta jerarquía cierto poder sobre los hermanos menores entonces ellos les podían mandar y a veces suplían la autoridad de las madres y los padres y todavía en el presente para algunos abuelos cuando habla el hermano mayor y reprende y puede reprender a los hermanos menores se debe a eso es porque es el mayor ¿no? y pelean el lugar del hermano del hermano mayor al mismo tiempo tiene una carga de trabajo extra recopila entrado de campo muchas señoras muchas adultas mayores que me decían que porque habían sido la hermana mayor pues ellas tenían que hacer todas las tortillas ellas tenían que dar de comer a todos sus hermanos ellas tenían que lavar de la ropa a todos los hermanos y no se acababa ahí el trabajo cuando llegaba su papá que estaba había tenido la milpa o a trabajar a cualquier lado a ellas les tocaba darles de cenar hacerles la comida y atenderlos etcétera etcétera ¿no? es decir había esa carga de trabajo en el México prehispánico tenemos dentro de las denominaciones para hablar de los hijos de los niños estas dos y destacan estas dos Pili que si bien es un vocablo que se aplica para los hijos para las hijas está mucho más asociado a los hijos de los nobles ¿no? es decir no basta solamente con distinguir que es hijo o hija sino hijo o hija de tal persona sino además el espacio social al que pertenece y Pili es un vocablo que está mucho más asociado a este tipo de estratos no obstante claro que en términos generales pues se refiere a los hijos conet es otra palabra que se utiliza para denominar a los hijos a las hijas pero hay una sospecha importante para varios filólogos que conet estaba utilizado sobre todo cuando lo decía es una enunciación que hacen los padres es decir parece que el vocablo remite a un hijo o un hija de un padre entonces vamos a tener un rastro en la lengua sobre esta estratificación tan elevada porque es un reconocimiento social del padre sobre su descendencia en el presente no tenemos eso o sea tenemos el apellido que es donde va la marca de ah bueno es hijo del señor pulano pero no tenemos cuando dicen hijo es mi hijo mi hija no sabemos más que por el contexto es decir porque si lo dice el padre es que entendemos que se refiere a que es su hija y que él es el padre que la está reconociendo en el México prehispánico para el caso del centro de México estas palabras sobre todo conet nos estaría remitiendo a una cualidad social es decir podría decirlo una mujer podría decirlo la mamá pero se refiere conet se refiere a que es el hijo de ese padre entonces es un rasgo de estratificación muy elevado que permanece en la lengua ¿no? en el presente pues ya no vamos a tener eso ¿no? pero digamos que ese elemento al perderse la lengua en muchas localidades pues claro que algo eso ha cambiado buscaba yo en algunos diccionarios en Guerrero por ejemplo y me parece que ahí era así hijos hijas ¿no? simplemente sin más para el clásico se tiene la sospecha de que se refiere a es el hijo de ese padre de un padre ¿no? y me parece que es muy interesante ese reconocimiento ¿no? por parte de de las personas hasta aquí no sé si quisieran hacer algún comentario antes de que nos vayamos a la pausa si quisieran alguna pregunta o algo que quieran contarme es me parece que es buen momento para para ello salud gracias doctora no se escuchó el achú pero si se dio muchas gracias por lo pronto no tenemos nada en el chat yo les quiero que se animen a escribirnos estas preguntas bueno estaba llegando aquí una de Marlon Mercanti ahorita la leo pero yo quisiera también preguntarle porque esta palabra del chocoyote sigue muy vigente yo lo he escuchado muchísimo chocoyote hoy en día como yo lo entiendo es el hijo menor pero que se queda a vivir con los padres si no se queda a vivir en la casa de los padres no es un chocoyote si estoy en lo correcto si así es el hijo menor exacto en algunas comunidades en Xochimilco me parecía que se encontraban las dos es decir yo veía familias que decían es el chocoyote por decir el pequeño pero podría ser que ese chocoyote que generalmente cuando tenía esta connotación como de más libertad de no quedarse al cuidado es porque era varón sí 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 efectivamente yo recuerdo mucho esto en Morelos en diferentes lugares de Morelos en Animilco cerca de Pauta que el chocoyote además siente como la obligación de quedarse a vivir con los padres porque porque los tiene que cuidar y esa obligación es retribuida con herencia de la casa de los padres y entre algunas comunidades bueno hay muchos en Morelos esto está como bien marcado o sea este tocó ser el chocoyote pero ni quejes porque la casa de los papás va a ser para ti ¿no? así es increíble que esto siga siga vigente si sigue vigente yo creo que este si sobre todo si son mujeres pues si ya es como como ya cantado ¿no? que a ella le va a tocar y casi que no puede protestar y veía en los casos en donde se desentendía de esta obligación de esta responsabilidad pues era sobre todo en el caso de varones así registra el caso de una familia que interesante porque bueno como ustedes saben Xochimilco el sur de lo que era la ciudad el sur de lo que era hoy la ciudad de México y el norte de Morelos están emparentados culturalmente hablando históricamente hablando son ambos son pueblos de tradición Nahua y justamente veía el caso de una familia que los abuelos se habían venido a vivir a Morelos en esta convivencia cultural tan tan cercana ellos eran de Xochimilco y tuvieron cinco hijos el más chiquito era el chocoyote era varón pero el mayor que era que era varón el mayor y el menor se fueron a vivir lejos a otros lados entonces ahí recayó en la siguiente mayor que era una mujer el caso de ser la chocoyota aunque no era la menor pero a ella le insistían dejarle la casa y el chocoyote se quejaba amargamente de no tener la casa decía ay ni te quejes cuando había algún problema le decía le decía a la hija que estaba al cuidado de los abuelos ni te quejes que a ti te van a dejar la casa aunque y esto pasaron 20 años antes de que según lo que ya me contaba antes de que realmente le dejara la casa pero ahí digamos el chocoyote que era varón pues ahí se fue así se escapó pero no obstante él sabía que en teoría a él le hubiera correspondido la casa de los abuelos como se espera que así sea que si ustedes recuerdan es uno de los puntos que David Robichow identifica para la sociedad mesoamericana pero que es un elemento que tenemos todavía en el presente y totalmente este aspecto es interesantísimo yo recuerdo también un poquito de trabajo de Campos Morelos que nos decían además que esto pues hasta el corazón dice te atorre aquí esto de la hermana saltada ay caray entonces si la chocoyota se casa saltó a la hermana entonces le puede corresponder a ella la casa porque se convierte así como que la chocoyota porque la menor se casó no bueno es verdaderamente interesante todo este fenómeno y además al casarse al casarse como suele ser en muchas comunidades pues se va a vivir a la casa de los suegros entonces sale como de la unidad doméstica originaria o sea de 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 adscripción inicial y entonces pasa a formar a otro sistema familiar si claro sale y ya ni su cuarto se guarda sale casi casi con su olla favorita esto es tremendo bueno tenemos también aquí una pregunta de Marlon Mercanti que si me permite doctora también dar ahí un poco de explicación por lo que vamos a trabajar mañana él pide que si nos podría contar un poco de cómo se celebraba la boda que vimos en el Codex Mendoza por supuesto si usted quiere añadir algo pero quisiera también comentarles bueno comentarte Marlon que mañana que vamos a hablar de los del padre franciscano sabón no sólo vamos a hablar de esa imagen sino que vamos a leer un poquito hasta de las palabras gracias hasta de las palabras que le dice por ejemplo la suegra al gerno que le dice que ya no puede andar ahí haciendo de las suyas con los otros mancebos de este amarre de la pilma entonces mañana vamos a tratar un poquito más de esos temas pero por supuesto si algo gustan para la libertad gracias sí exactamente este sí mañana sé que le van a encajar bonito el diente a estos textos que de verdad son una maravilla porque lo único que diré en favor de esta presentación es que esto sería lógico en sociedades donde la oralidad es elemento principal de transmisión de los saberes es decir sabemos que eran comunidades que no tienen la escritura como lo vamos a encontrar alfabética en otras tradiciones culturales lo que no quiere decir que no haya una complejidad de la cultura sino que el lenguaje la oralidad al ser el elemento fundamental claro que vamos a tener un lugar privilegiado a los discursos y esa razón de ello como van a ver mañana que hay etapa sobre etapa que llega el turno que ahora habla la mujer de tal que ahora habla como cuando unos recién casados la mujer se da cuenta que ya va a ser madre así habla uno habla otro cuando le hablan a la partera y habla la partera y contesta no sé quién es lógico que sea tan complejo el intercambio verbal y que implique socialmente hablando distintas etapas para que lleguen al nudo y todavía hay más después del nudo porque es nos está hablando de esta complejidad característica en culturas donde la oralidad es precisamente uno de los elementos que las define y que nos habla de ese grave complejidad de la cultura pero mañana van a disfrutar de aquellas palabras gracias doctor y tenemos dos preguntas bien bien interesantes Alex Martínez pregunta ¿qué pasa con el escuincle? y si viene de hecho lo escuincle y si esto es despectivo bueno creo que va a variar en los contextos culturales por lo menos en el presente si el escuincle si hay una suerte es que quizá no usaría el término despectivo quizá diría como un adjetivo es más como un adjetivo que no tiene tantas connotaciones positivas pero es más como para describir a los niños en esta etapa de la infancia donde no es posible aprenderlos con H en el México prehispánico y esto permanece en algunas comunidades en el presente se consideraba que los seres humanos los niños cuando nacen todavía no es gente hasta que cumple los cuatro años es decir hasta que cumple un ciclo como los cuatro rumbos es decir como los cuatro soles ya saben que hay siempre un regreso a la cosmovisión para explicar lo que pasa con las personas entonces no son gente entonces estos escuincles o como en el presente los escuincles que son esos niños juguetones y como traviesos diríamos como de más que no entienden que parece que son incontrolables es porque se pensaba esta es una reinterpretación en el México prehispánico se pensaba que los niños no eran gente hasta que cumplían los cuatro años de edad precisamente en en muchos códices tenemos el dibujo de las tortillitas y un niño antes de los cuatro años no comía tortilla completa porque no es gente entonces come así apenas la mitad cuando cumple los cuatro años y ya le dan su tortilla completa ya es gente ya es más igualme ya le debe a la tierra antes de eso ¿no? y ¿cómo sabemos eso? también tenemos rastros en la lengua en el agua clásico cuando tú quieres decir que algo es tuyo pues hay como en español como en muchas otras lenguas usamos los posesivos mi teléfono mi taza yo puedo decir mi hija mi hijo en México prehispánico era no no podías aplicar el posesivo de la misma manera se parece la conformación lingüística a a cuando dices de las nubes tú no dices mi nube la nube no le pertenece a nadie con los niños es igual hasta después de los cuatro años entonces ya es mi hijo porque ya es gente esto lo registré luego en Morelos en el norte de Morelos si decían mi hijo ahí ya no tenías es una comunidad indígena que si bien no tenía ya la lengua en su día a día y en la siguiente parte hablaré un poco de ello pero me decía los niños eran híjole qué bárbaros qué tremendos tenían ya saben una cortada de por acá una descalabrada de por allá porque el niño se trepaba a donde menos se imaginan y yo con mi cara de chiste los niños siempre querían jugar conmigo entonces cuando yo iba a hacer trabajo de campo pues me trepaba con los niños a uno y otro lado y me espantaba porque ellos se subían como bueno qué habilidad tenía y me decía me decía la abuela es que así son de chiquitos así son de por sí como y se refería como los animalitos como en la naturaleza como las nubes como que no son tuyos me decía como que no como que no se pueden controlar y si bien no utilizaba la lengua náhuatl para no usar el posesivo sobre los niños ella me explicaba que no se podían poseer que hasta que fueran más grandecitos ya se podían controlar es decir igual que en el México prehispánico esos escuincles esos niños que eran imposible de dominar entonces sí para el presente pues sí va a tener un término va a ser un poco despectivo más bien en el sentido como un adjetivo de un niño que tiene estas características que es como las nubes que es como la lluvia que es como el agua que no la puedes poseer así sino que tiene cierta propia naturaleza y así en cierto momento la socialización digamos que lo en términos burdos lo civiliza y lo hace gente de la comunidad lo reconoce ya de la comunidad con sus obligaciones y sus responsabilidades y ya ya se puede así a ver si contesté bueno yo creo que sí que hubo una explicación muy amplia pero no sé Alex Martínez si queda resuelta tu pregunta o si quieres abrir el micrófono y comentar alguna cosa más adelante o poner algo en el chat para seguirnos con la pregunta de Isaac Rojas entonces bueno a ver vuelvo a contarte Alex si queda resuelta si quieres anotarnos algo ah ok bueno anota nada más en el chat muchísimas gracias gracias a ti Alex por hacer esta pregunta pues tan interesante y nos resta antes de irnos a este break este cuestionamiento de Isaac Rojas una mushe sería una chocoyote cierto aunque estamos hablando de culturas diferentes nos dice si gracias por traer el ejemplo este de los mushes si si creo que podría ser socialmente hablando podría representar en buena medida esta responsabilidad sobre el cuidado de la vejez de las madres y los padres lo que es interesante es como como es como la la conformación de los dos géneros en los que se va se ha basado en buena medida muchas de las sociedades mesoamericanas no jóvenes varones biológicamente varones pero que van a representar la feminidad y el cuidado como en este caso para este origen de la unidad doméstica entonces si podríamos decir en términos generales que representan una parte digamos del cuidado social para la vejez al mismo al mismo tiempo claro los mushes tienen otras connotaciones muy interesantes sobre la construcción del género y como se percibe una construcción de la identidad bien distinta del cuerpo pero si estoy de acuerdo creo que podríamos decir que aunque con sus las salvedades culturales si tienen una representación de cuidado parental como el chocoyote muchas gracias doctora Macuil alguien más quiere abrir micrófono quiere poner algo en el chat porque estamos por irnos a receso hable ahora o calle hasta la siguiente hasta la siguiente hora pues parece que no doctora se está de acuerdo pues entonces podríamos dar el break sí claro que sí son ahorita pues casi las ocho y media nos vemos a las ocho cuarenta y cinco en puntito para tener ese descanso vamos por café y demás pauso la grabación muy bien pues regresamos de esta pausa y continuamos con nuestra conferencia hacer familia notas antropológicas de la familia en México a cargo de la doctora María del Carmen gracias doctora continuamos al contrario muchas gracias sí vamos a continuar ya nos quedan unas poquitas láminas que tengo preparadas para ustedes a ver que se abra bien según yo sí a ver déjeme ponerme a dónde estaba sí sí abre perfectamente perfecto gracias nada más ahorita hacer lo grande ahí está perfecto gracias al contrario gracias por el aviso que ya me ha pasado que luego uno se agarra a hablar y no la la presentación se quedó muerta y uno este pues hablando así como como perico bueno pues la verdad es que como ustedes pueden ver incluso les decía yo hace un momento en localidades donde ya no se habla la lengua seguimos viendo muchas muchos rasgos de este sistema familiar mesoamericano y con eso quiero iniciar esto que les decía aquí que ahora regresaba sobre la lengua y es uno de los grandes problemas para la antropología en México a qué vamos a llamar indígena a qué vamos a llamar pueblo indígena gente con que tiene esta tradición cultural uno de los rasgos que más se han utilizado para definir a las tradiciones indígenas o bien a las personas que se adscriben a una tradición indígena es la lengua la pervivencia de la lengua y bueno ya sabemos que esto en verdad es muy complejo yo creo que ahora está un poco más vamos que los antropólogos se han puesto más de acuerdo pero hace algunos años esto seguía siendo de verdad tema de debate y para muchos si no se hablaba la lengua entonces ya no ya no era población indígena y partían del supuesto de que la lengua era la pérdida de la cultura y bueno lo que hay que decir sobre ello es que si bien la lengua es uno de los productos culturales privilegiados por la cultura cuando digo la cultura me refiero en un término abstracto es decir claro que me refiero a todas las culturas verdad a todos los grupos sociales a lo largo de la historia de la humanidad si bien la lengua es uno de los espacios privilegiados como uno de los productos culturales en donde más se refleja y se conserva se reproduce la cultura de un pueblo no es el único espacio hay más productos culturales sobre los que se sostiene una cultura sobre los que una comunidad va a perpetuar su diferencia sus particularidades sus saberes sus valores y que perviven también y que se reproducen y se modifican por supuesto a lo largo del tiempo admitimos se admite que perder una lengua es perder una parte importante del conocimiento de una cultura y esto es como en el caso que les ponía con Pili y Connect que no se utiliza el término con esta esta adscripción como paterna es naturalmente una pérdida ¿no? del ejemplo de esa estratificación ahora no quiere decir que socialmente hablando no siga existiendo otros elementos que soporten el reconocimiento paterno de los hijos que es lo que lo que llevaba implícito el vocablo Connect entonces yo me voy a sumar a las costuras de varios antropólogos que dirán como lo es Robichaud para el caso de los del tema de familia de los sistemas familiares que no se hable la lengua no significa que se ha perdido toda la cultura de tradición indígena en una comunidad significa que se ha perdido uno de los elementos que mejor representa en donde se refleja o se proyecta la cultura pero no quiere decir que esta se ha perdido por completo entonces sí me parece que podemos hablar de comunidades con conformaciones complejas en donde claro que va a haber reproducción de tradiciones indígenas aunque no se hable la lengua ahora esto va de la mano del término aculturación que sigue rondando todavía por ahí en muchos textos de carácter antropológico y que no obstante esta popularidad del término parece que reflejarían cierta pues sí cierta pérdida de elementos ahora este término ha caído bastante en desuso para muchos antropólogos ¿por qué? porque el término estrictamente de aculturación es sin cultura es quitar la cultura y como yo les decía en el cacho de la sesión inicial no podemos hablar de una pérdida absoluta de elementos porque ¿a quién le pueden borrar todo el cassette y meterle toda una cultura nueva? pues a nadie uno lleva todavía la cultura la que uno tiene claro van a haber cambios sustanciales cambios importantes pero difícilmente mi pasado la historia que está encarnada que tengo en mi cuerpo en mi existencia en mi ser difícilmente va a ser arrancada entonces este término ha caído un tanto en desuso y se debe a ello a que es muy difícil que hablemos de una pérdida absoluta de la cultura cuando nos referimos al caso de la lengua bueno usar el término chocoyote precisamente nos está diciendo la importancia que ha tenido el vocablo en la cultura y que si bien aunque ya no hablen la lengua el término es lo suficientemente fuerte como para permanecer ¿por qué? porque es el que mejor describe la condición social del hijo menor de la hija menor y que lleva una carga de valores de connotaciones de comportamiento que no por ninguna otra razón va a haber otro término que lo explique mejor es decir si una cultura considera que eso es importante porque explica porque representa lo que esa cultura valora no va a desaparecer o se va a transformar entonces ya no dirán chocoyotzin pero dicen chocoyote pues claro que hay una castellanización del término pero el término que implica todas esas relaciones sociales sigue siendo el único que mejor explica y describe aquellas condiciones de tal suerte que no sea sustituir entonces no tendremos una dominación de la lengua en agua en el habla cotidiana pero tenemos términos que corresponden a dicha lengua y que siguen ocupando el lugar que tenían antes de la pérdida del habla común entonces no hay una pérdida del todo entonces esta condición de pérdida no pérdida medio pérdida es la que ha puesto en duda el uso del concepto de aculturación entonces yo me sumo a las propuestas a otros compañeros que dirán no porque no tengamos una lengua no quiere decir que no tengamos todavía elementos importantes de una tradición indígena y ahora viene lo que es verdaderamente complejo porque al eliminar este bache de es indígena o no por la lengua nos abre la posibilidad a mirar incluso elementos entonces de tradiciones indígenas en localidades que menos sospecharíamos que se conciben como indígenas y estos tres elementos que vimos que conforman los tres grandes elementos que conforman al sistema familiar mesoamericano pues se encuentran presentes en muchas localidades donde no necesariamente se habla de esa tradición y a mí me parece que como bonito ejemplo está este todos vieron seguramente como agua para chocolate o leyeron el libro que fue muy importante al inicio de los noventas y justamente tenemos en pantalla a Tita y es una si bien es una se le conoce a esta literatura literatura culta a mí el término no me gusta que no me oiga la gente de literatura aunque son mis amigos me caen re bien y me encantan los estudios literarios porque el término de cultura ustedes saben es más complejo pero bueno en literatura dicen literatura culta a la obra de autores que conscientemente desarrollan una un texto de muchas características novela en este caso cuenta el cuento etcétera etcétera y llaman literatura tradicional a las narrativas a la lírica que no tiene autor porque realmente pertenece a la cultura es curioso como le dicen culta a la otra bueno en este texto de ficción se narra muy bien el drama de una chocoyote de la hija menor y del cuidado y del peso de la familia y no es un pueblo de tradición indígena ahora me dirán ustedes bueno eso tiene validez claro que sí porque para que una novela para que un producto cultural sea así de aceptado que tenga este grado de identificación es porque refleja parte de la realidad social de las comunidades indígenas o no y bueno en este caso como ustedes saben se narran además las relaciones sociales que se establecen en la familia los dramas que representan la la alianza consumada la alianza conyugal y el tabú de no seguir la norma de la alianza conyugal porque recuerden que la mamá ha sido casada por un acuerdo no 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 es el amor en la idea del amor romántico recuerden que llega un momento se habla de cartas de un recuerdo de otra persona recuerden el drama de Gertrudis de la hija que ella se escapa donde tenemos una ruptura en la forma de establecer la alianza ella se escapa y rompe con lo que se espera que en este caso una hija tenga como un comportamiento socialmente aceptado el drama que ocurre en el caso de Tita y con la pareja que es imposible establecer la alianza y lo que ocurre de que toma entonces por esposa a la hermana que eso aquí digamos está representado como una posibilidad dada hay grupos sociales en donde esto es posible incluso después de establecer la primera alianza es decir si el ¿cómo se llamaba? Roberto no ¿cómo se llamaba? ya se me olvidó el muchacho ay no me puedo acordar bueno el novio recuerden que imaginen que en otra historia en una idea paralela historia paralela si se casa con Tita si Tita muere en algunas sociedades él puede establecer una nueva alianza con la hermana ¿Era Marco? ¿Marco Leonardo? ay no me puedo acordar no sé y no tengo mi libro a la mano por esto que les decía porque este es justo yo tengo esta edición perdón la interrupción pero creo que no me acuerdo el Pedro Musquis es Marco Leonardo bueno imagínense muchas gracias imagínense que Marco si se casa efectivamente con Tita y que cuando sobreviene la muerte de Rosaura más bien es al revés si ella fallece para algunas localidades para algunas comunidades para algunas tradiciones culturales incluso fuera de México es posible establecer una nueva alianza en el mismo núcleo familiar con la hermana y a la inversa ¿no? el joven o bueno digamos el hijo con es decir según el género ¿no? ahora voy a poner la grafía ¿no? pero aquí digamos estamos viendo el drama justamente de no no tener la alianza esperada ¿no? y si no él se casa se termina casando y que dice me acuerdo perfecto la escena que dice el papá quedamos como tontos ¿no? porque lo que se espera es que se establezca la alianza con Tita y eso no ocurre sino más bien con Rosaura porque la madre ¿no? en esta idea de las mujeres casamenteras de la normatividad de la conformación de la familia la que está disponible para casarse es fulano ¿no? Rosaura en este caso y bueno recordarán avanzando en este ciclo de de vida de la de la crianza de la descendencia el hijo la descendencia en este caso de Rosaura Tita no tiene hijos está vetada para ella la posibilidad de eso porque si no no se puede quedar al cuidado de la madre ¿no? entonces ¿cómo se tiene que modificar la idea de la descendencia familiar para solamente algunos algunos de las personas que además en este caso tenemos solo mujeres ¿no? Bueno recordarán entonces conmigo todos estos dramas de la construcción de las relaciones familiares y que no pueden terminar de otra manera más que con la muerte porque se rompería la norma no podemos romper la norma ¿por qué? porque faltamos a la posibilidad de reproducir de perpetuar la normatividad la forma de concebir la familia si rompemos con ella y la modificamos completamente y llegan pues claro que sí hasta la muerte porque solo así ¿no? está la posibilidad de una nueva alianza no es no es dada de otra forma ¿no? bueno a mí la película me gusta por eso creo que representa muy bien y ahora que preparaba la presentación me acordaba de esta de este rasgo que Robichaud identifica como un rasgo de la construcción familiar mesoamericana pero que claro que rompe estas fronteras culturales y la vamos a ver mucho más allá Robichaud es de los autores que afirma que que no es tan fácil asumir que hay formas de familia indígena y formas de familia mestiza sino que más bien para el caso de México vamos a ver una suerte de continuidad de aquellas familias mesoamericanas que no obstante la presencia de otras tradiciones culturales van a haber elementos que siguen constituyendo la construcción de las familias que van a seguir sistematizando organizando las relaciones familiares y en como agua para el chocolate queda queda muy muy claro y me parece que el éxito de la obra tanto literaria como cinematográfica está ligada precisamente al drama que representa la vivir la familia en no importa qué localidad estemos de la cual estemos hablando esa es una cualidad de la literatura no tiene que citar a nadie no tiene que citar a Robichó o a López Osteen eso hace la literatura por nosotros decir cosas que en la academia de la antropología tenemos siempre que argumentar que no no hay de otra forma doctora perdón que la interrumpa pero para no no cortar luego el tema sí creo que es carolina porque dice iphone y creo que es el único iphone que quedó si no pues ahí carolina nos pide si pudiera hablar un poco del derecho de pernada ah ok claro para el sí por supuesto pues para el caso mesoamericano no tenemos elementos que sustenten propiamente este este derecho que sabemos que era sobre todo así tal cual pues digamos como está concebido sobre todo es más bien propio de las tradiciones occidentales lo que sí tenemos en mesoamérica es la posibilidad de el concubinato y de el oficio o el trabajo de la prostitución propiamente hablando solamente sí para las mujeres llanas en la nobleza era por lo menos la norma dice que no era común pero hay López Ostin le menciona y hay otra autora tengo el libro que se los puedo se los puedo mandar que sí menciona que los nobles tenían cierto derecho sobre mujeres nobles y llanas digamos sin mayor distinción pero esto sería una suerte de sanción para las mujeres nobles porque lo que dicen las fuentes es que ellas no podían ellas digamos estaban completamente reservadas para este intercambio solo con otros nobles porque ellas representa se representa el linaje entonces no 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 era concebible la idea de que ellas tuvieran cierta libertad o que tuvieran este acceso por supuesto jerárquico por parte de los nobles porque iba a ser anunciado que ellas iban a establecer ciertas alianzas con otros nobles es decir había un pacto entonces se cuidaba se cuidaba esa virginidad y sobre todo la descendencia de esas mujeres nobles pero lo que se sospecha es que para las mujeres del pueblo si había una suerte de ese derecho para algunos nobles y pues claro que ellas no podían elegir y que al formar parte de todos aquellos más igualme pues no podían más que continuar con la norma de entonces eran seleccionadas algunas de ellas para estar al servicio sexual de algunos nobles eso es lo que lo que se sabe no obstante no era como ven hay cierta diferencia en el caso de los feudos en el medievo si es muy específico no ocurren todos los feudos pero si se sabe que algunos claro que tenían se exige ese derecho y el rey tenía que avalarlo para los feudos por eso no es que estuviera presente como que fuera moneda corriente es un drama que ha llamado mucho la atención también en cine y en literatura y creo que a ellos se debe que haya conocimiento sobre este derecho pero sí había estas salvedades y en el caso de Mesoamérica insisto pues era pensado como para los nobles pero no de la misma forma culturalmente hablando como en el caso medieval y se piensa realmente ya no como solo el derecho sino como el oficio de estas mujeres como prostitutas como alegradoras y eso es muy distinto que en el caso medieval donde no se les toma como ese oficio sino ahí si son completamente degradadas a esta condición diríamos hoy llamada por muchos sectores como de un como del tomar un objeto y de mesoamericano es decir tienen ellos toman un derecho sobre ellas pero a ellas se les asigna un rol como prostitutas entonces hay ciertas diferencias espero haber contestado un poco muchas gracias doctora carolina no sé si quieras agregar algo más o comentar algo para dar espacio a continuar con la presentación gracias eso es todo es lo que nos comentan muchas gracias de nada de nada que bueno que bueno que se hagan esas preguntas luego no pues las deja un poco de lado me claro que son importantes bueno otras cosas que aporta en este caso sobre todo alfredo lópez austin en esta en este sistema familiar mesoamericano y pues es por supuesto lo que no podemos digamos lo que es más del terreno cultural que no podemos obviar es pues todo el sistema de pensamientos que soporta el comportamiento humano y los valores y por por supuesto el sistema de creencias en este caso quiero destacar el elemento del fogón de la cocina curiosamente fíjense como en la novela que decíamos que sale de los aspectos culturales indígenas precisamente se ancla alrededor también de la cocina y la relación parental más estrecha que la protagonista o que la chocoyote diríamos establece es justamente dentro de la cocina no es casual no es casual como sabemos en Mesoamérica el centro de la casa uno de los centros que van a determinar una unidad doméstica se tejen alrededor de la cocina y en el presente en las comunidades en las distintas localidades el fogón sigue representando un espacio de conformación de la unidad doméstica es decir si tenemos un TLECUIL un TLECUIL es la el nombre digamos original para el clásico si tenemos un TLECUIL en el centro de México estamos hablando de la creación de una familia de toda una unidad doméstica si en ese mismo espacio hay distintas unidades domésticas y cada una tiene su TLECUIL pues estamos hablando de distintas unidades domésticas es decir podemos tener una pareja nueva una alianza nueva y hasta que ellos no tengan un espacio donde van a montar su TLECUIL no hablaremos de una separación propiamente y de la conformación de toda una unidad doméstica sino estaríamos hablando de una etapa inicial de esa conformación esto tiene eco por supuesto desde el caso mesoamericano porque es el 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 recuerdo si bien por un lado de el tal cual del inicio de la domesticación de los alimentos del cambio de vida del ser de pasar a un momento sobre todo donde va a desarrollarse con el tiempo la cohabitación sedentaria nos va a recordar nada más y nada menos que la otra la otra cara de la moneda de la reproducción biológica que es la alimentación y la nutrición es decir no basta con que tengamos hijos pues que hay que darles de comer que van a crecer y esto solamente está dado por la alimentación y volvemos a esta imagen que les contaba hace un momento es gente hasta que comen tortilla hasta que comen maíz y es maíz y es tortilla hasta que pasa por el fogón de otra manera ese maíz no tiene todavía esta connotación de alimento simbólico de alimento nutricional de facto sino hasta que pasa por el calor del comar y el fogón se vuelve el centro de muchas actividades con distintos impactos sobre la unidad doméstica alrededor del fogón es donde se encuentra esa cita el momento idóneo en donde no importa el el grupo de edad al que se pertenezca es que se van a entablar relaciones familiares concretas es a su vez un ejemplo para reproducir los roles y los trabajos domésticos quien cocina quien come primero quien come al final quien come que quien lleva los alimentos quien finalmente los pone sobre el fuego y tiene eco por supuesto en la conmoción mesoamericana porque ustedes saben que el personaje carga su clecuil su fogón pues es el el abuelo el dios del fuego sobre quien recae esta memoria ¿no? de la construcción del alimento y por supuesto luego entonces pues de el que podamos seguir estando en vivos y en un mismo lugar para ser y para estar y además en este recuerdo de la tradición mesoamericana el fuego pues está dado por la presencia de las tres piedras los tres el corazón del fuego que son estas tres piedras sobre las que se hace ese fuego primigenio y que debe conservarse en la casa es además tan importante para la salud de las personas no solo porque alimenta sino porque cuando hay la sospecha de un daño por brujería a donde se debe destruir es en el fogón de la casa sea que hagan una limpia sea que quemen chile y hay que aventarlo al fogón de la casa no porque ese es el fogón donde se construye prácticamente la existencia de una persona si alguien se sospecha que ha sido dañado el mejor lugar el fuego que es por supuesto el mayor destructor eliminador de todo tiene que ser el fogón de la casa y entonces quizá algunos de ustedes les ocurrió yo recuerdo en mi niñez mi abuela tenía su tlecuil y entonces de vez en cuando aventaba chile y según el aroma tan intenso del chile de ese picor pues a ella le daba la sospecha que si había algo de envidias que rondaban a la casa y por ende por asociación por pertenencia que le rondara esas envidias a las personas que estaban cobijadas en la unidad doméstica es la ceniza del fogón la que también le da validez a los alimentos la que le da validez al donde vamos a comer con esa ceniza se debe de cubrir sobre todo a los trastos de barro para que aguanten el calor porque son los que nos van a dar de comer no es solo porque se quiebran sino pues justamente tienen una utilidad y esa es construir fortalecer a los integrantes de la unidad doméstica es en el fogón donde se tendrá esta culminación del trabajo agrícola que en muchas comunidades sigue siendo el principal la principal fuente de sustento de las familias y aunque no incluso en las comunidades donde se combina el trabajo agrícola con otro tipo de actividades económicas ¿por qué no se destruye ese fogón y se cambia por una estufa? porque sigue representando así como en el vocablo chocoyote sigue representando y describiendo mejor esta unidad familiar el eje sobre el cual se va a tejer todo alrededor alrededor de este fogón de este fuego primitivo primigenio de la cultura y por supuesto ancestro y luego entonces el principal sustento del desarrollo de una unidad doméstica esta foto que la saqué precisamente de una página sobre turismo de Morelos me encantó por eso porque me parece que está juntando estos elementos que trato de convencerles obra un poco a ustedes yo no encontré una buena foto aunque tomé muchas fotos no encontré una muy bonita y está bueno créditos a la página correspondiente pero bueno creo que representa re bien lo que les digo es en el fogón donde vamos también a sospechar sobre qué pasa con la descendencia las mujeres embarazadas van a tener un comportamiento particular alrededor del fogón cuando se están haciendo se están cociendo los tamales también hay una un comportamiento específico la cocción del mole la cocción de los frijoles nos van a hablar de estas relaciones sociales digamos en ciertos estadios del ciclo de la vida el mejor ejemplo que les ponía era precisamente la construcción de la salud con la quema del huevo o de chile para proteger o identificar males en la familia una cosa importante que también permanece con sus ciertos cambios por supuesto en México prehispánico se consideraba que los lazos familiares no se rompían estas relaciones familiares sociales no se rompen una vez sobrevenida la muerte sabemos que los difuntos siguen trabajando para la unidad doméstica y que luego en esta conformación de lo social finalmente trabajar para la unidad doméstica es trabajar para la comunidad es propiciar este bien es perpetuar el bien para la construcción de la comunidad y es tan importante incluso ahora en el presente que se sigue recordando a los difuntos como uno de los trabajadores principales para la familia y trabajan en varios sentidos no solamente en el trabajo agrícola puesto que en algún momento esos difuntos se van a transformar se van a ser más y más viejos y van a formar parte de la memoria de la comunidad y formar parte de la memoria de la comunidad es trabajar por ella porque en muchas localidades esos difuntos se convierten en los señores de la tormenta no es casual que se conviertan en los señores de la tormenta es porque justamente están ayudando a la reproducción de la comunidad que es otra forma de ayudar a su antigua unidad doméstica de donde ellos son originarios digamos de donde la familia de la que han nacido y no solo van a trabajar en ese sentido y lo van a hacer incluso en términos específicos de la salud me parece que tampoco es casual que incidan en el terreno de la salud por eso porque sigue habiendo esta responsabilidad de ayudar a que la unidad doméstica siga estando en los mejores términos posibles y por lo tanto no solamente todo el grupo sino a veces ayudando de forma específica a algunos de los individuos se espera que los difuntos ayuden a la salud de los niños se espera que los difuntos no dañen no enfermen a los niños en ciertas circunstancias o no enfermen a los adultos en determinados momentos y esto es nuevamente hasta ahí llega digamos hasta ahí se ve la estratificación tan elevada de las familias mesoamericanas no se olvida no se olvida al difunto no se olvida a estos integrantes de la familia sino que aún incluso después de la muerte siguen teniendo un rol puede cambiar que sí que ya no están vivos pero tendrán siempre esta liga con la familia y cuando se pierda en la memoria el nombre de aquel abuelo del nombre de aquella abuela aún así no se pierde su presencia ahora forma parte de la comunidad y bueno no sé ustedes pero si eso no es tan una jerarquía tan tan elevada no sé qué más puede hacerlo que permanezca de esa forma en la memoria durante el periodo colonial vamos a tener la presencia aquí tenemos desafortunadamente información que ya va a pasar por otras miradas por supuesto que lo que es clarísimo es la incursión de otras tradiciones culturales y no voy a meterme mucho en este terreno porque sé que tendrán ustedes algunas miradas específicas para la infancia donde se ve muy clara la presencia de estas otras tradiciones culturales pero sí podemos percibir como la presencia de sobre todo de una forma específica del incesto y del tabú se hacen presente y van a ser van a ser eco en este sistema familiar mesoamericano y tendrán por lo tanto respuestas particulares ante ciertos rasgos de otras formas de hacer familia por supuesto que la migración hoy por hoy va a ser uno de los elementos que más van a impactar en la conformación de las familias y tenemos reacomodos ¿no? tenemos ajustes pensaba en en comunidad en localidades en en Puebla ahora la gente sigue migrando pero un momento quizá en los años noventas donde la migración era como de verdad muy alta ¿no? es decir en cada familia había por lo menos uno o dos hombres que habían migrado a Estados Unidos y eso eso provocó cambios importantes en los desarrollos de las familias puesto que ahora tú veías por el pueblo a puras señoras manejando ellas eran las que manejaban ¿no? cuando antes eran sobre todo los varones los que tenían este control sobre los vehículos ahora eran todas las mujeres desde jovencitas eran las que estaban manejando y tomando otros pues otros roles respecto a los cambios que había al mover a las familias de esta forma ¿no? también va a haber cambios en los valores socioculturales se van a fortalecer otros al no estar digamos teníamos distintas familias los esposos son los que emigraban había una marcada figura paternal a través de las mujeres las suegras tomaron un papel relevante las madres de estos hombres migrantes ¿cómo sabíamos eso? si las encontrabas en la calle generalmente las suegras tomaban entonces la custodia de aquellas mujeres de aquellas nueras y una de las formas muy marcadas de establecer su jerarquía y la presencia de aquellos hombres la presencia ausencia era que cuando caminaban en la calle las nueras imposible que caminaran adelante de la suegra ella siempre tenía que caminar adelante marcar cierta distancia incluso y eso socialmente anunciaba que ella era la suegra o sea esta no es una mujer sola porque caminaría con el esposo pero no está entonces está la suegra que daba este marcaba ante la sociedad que ella tenía un esposo si bien no estaba pero estaba la madre del esposo marcando el lugar y era sancionado muy sancionado si de repente a la nuera se le iba la onda y se adelantaba y dejaba atrás a la suegra era muy mal visto ¿por qué? porque una mujer soltera a lo mejor lo haría porque no tiene una suegra entonces bueno todas cosas como este de estos cambios en el comportamiento pues claro que se ven impactados por ejemplo con la migración esto es lo que les contaba de sororato y levirato cuando muere la esposa digamos y entonces el marido para no salirse de la unidad doméstica a la cual ingresó ahora se casa con la hermana y levirato cuando es con el hermano cuando la mujer entonces se casa con el hermano del padre es una forma en la que algunas sociedades digamos no pierden a ese integrante a ese nuevo integrante de la familia ante la ante el descenso repentino o digamos vamos que la pareja estuvo en matrimonio durante muy poco tiempo es una manera que permanezca pero en sociedades en pueblos en México en las sociedades mexicanas no siempre es bien visto registré un caso en Xochimilco de que se veía como tabú se guardaba un poco el secreto aunque ya saben que eso significa que todo mundo lo sabía y era el caso de una familia donde unas hermanas una de ellas se había casado y tenía no sé dos no es cierto tenía como tres hijos y la hermana estaba muy cerca de la familia y en algún momento la madre de los tres niños muere y el papa se queda con la hermana y no era bien visto incluso a los hijos les provocaba cierta vergüenza contar que su madre no era su madre sino que era originalmente su tía pero que su madre vamos había muerto ellos siendo muy niños y que entonces la tía ahora los tomaba como hijos y lo que era sancionado era lo que era visto como una relación de incesto de falta era la relación conyugal entre el padre y la tía entre la cuñada digamos con la cuñada es decir que no hubiera sido mal visto que la tía tomara a sus sobrinos como hijos y hasta ahí digamos que no estableciera una alianza matrimonial sino simplemente parental por consanguinidad con sus sobrinos por consanguinidad y afinidad con sus sobrinos no aquí lo que era sancionado era que había establecido una relación conyugal con su cuñado bueno no obstante así esa familia solucionó el problema de la ausencia de la madre y que no y que los hijos no quedaran un poco a la deriva porque como es sabido para muchas comunidades es finalmente la figura de la madre la que suele tomar el cuidado de los hijos aunque no exclusivamente pero es como lo más común otro caso por supuesto que ustedes saben que tiene esta que hace eco en la irrupción de las familias en la producción en la creación de las familias son las relaciones de alianza entre primos primeros y segundos es decir entre los hijos de mi hermana o los hijos de mi hermano y que hayan alianzas matrimoniales que sigue siendo sancionado esto sigue siendo recurrente lo vi también en varias familias en Xochimilco pero sigue siendo una vamos que no le gusta tanto a las familias acaban siendo aceptados y tanto los hijos cuando hay descendencia pero sigue siendo a veces para algunas localidades pues no 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 la norma ¿no? aunque se sabe que hay otras en donde no era del todo negada esta esta posibilidad pero son dos ejemplos digamos casos etnográficos en donde pude ver parte de las reacciones y de cómo eran percibidos no solamente al interior de las unidades domésticas o de la familia extensa ¿no? hablando de las otras unidades es decir de las parejas de los primos o de los tíos ¿no? que rodean a las alianzas establecidas de esta manera sino también podía percibir escuchaba ¿no? la el clamor de la comunidad a través de otras de otras unidades domésticas con las que no se tenía consanguinidad ni afinidad y que no era no era bien visto ¿no? tanto el sororato como estas alianzas entre primos primeros incluso había sanción para el caso de los primos segundos y bueno otras formas de parentesco sociocultural importantes para el caso de México son los compadrasgos que suelen formar parte de la familia sin que sean y a veces son consanguíneos ¿no? a veces es el tío ¿no? a veces es el primo con el que se establece una relación de compadrasgo pero no siempre es así y aquí es donde el hacer familia acaba de tomar figura ¿no? es bien sabido que en los casos de enfermedad de acuerdo a los sistemas médicos indígenas en los casos de enfermedad por brujería estos ocurren siempre en el núcleo familiar así que los núcleos familiares claro que se resquebrajan y claro que no siempre son tan armónicos y sobre todo en las familias extensas siempre suele haber problemas sociales tan complejos como los daños por brujería y tan es así que el hacer familia a veces rompe por supuesto con esos lazos hay muchos casos en el mundo ¿no? del hacer familia donde se hace familia no siempre con tu sangre ¿no? sino con otros otras personas con las que se establecen relaciones sociales que llegan a ser tan elaboradas tan familiares y los compadrazos es uno de los un ejemplo pero no es exclusivo ¿no? yo creo que conocerán también casos tengo muchos amigos que han hecho familia entre diríamos lo que aparentemente primero son amistades y hacen lazos familiares ¿no? separándose rompiendo incluso radicalmente con sus familias consanguíneas e incluso con las de afinidad ¿no? esto va a implicar luego entonces otro tipo de parentesco que tiene un impacto para las comunidades y son las mayordomías en Xochimilco es súper común ver mayordomías conformadas por los mismos familiares es decir que uno un tío otro primo entra en la mayordomía y al rato entra el otro primo y el otro tío y la otra sobrina forman parte de la mayordomía y aquí ya hablamos del escabroso terreno de los sistemas políticos y de concentración del poder porque como ustedes saben las mayordomías ejercen un poder determinado asociado al pensamiento religioso pero finalmente un poder que impacta en el desarrollo de las comunidades y que tocan esta fibra tan delicada que es el pensamiento o el sistema de creencias entonces lo que hacen es lo que pasa aquí es la combinación de la organización en el caso de las mayordomías con la organización familiar y que les permite acceder a algo tan importante para las comunidades como son las fronteras étnicas y las fronteras sociales de los pueblos decir en qué momento entramos en contacto con aquel pueblo y cuando no lo hacemos eso es el ejercicio del poder para un poder social muy muy específico y que impacta en ¿saben qué? pues en el intercambio de de individuos en la conformación de las alianzas porque donde más se prestan los espacios sociales para conocer a la conocer a alguien y la posibilidad de luego formar alianzas matrimoniales puso en las fiestas patronales en las fiestas de los pueblos justamente donde más vamos a ver que sea propicio en un baile del pueblo ¿no? donde más se conozcan los muchachos y puedan entablar quizá relaciones de noviazgo y luego entonces alianzas matrimoniales bueno eso impacta de nuevo digamos vivíamos de regreso en la conformación de las unidades familiares de las unidades domésticas recordemos que una familia representa la reproducción de los valores de los hábitos comunales representa la normatividad de la conducta del quehacer del cómo ser y debería tener siempre esta esta liga presente ¿no? ellos lo van a reproducir y es otra forma de perpetuar esa reproducción de la comunidad una familia que bien representa esa esa comunidad se inserta en un sistema de poder importante como las mayordomías y de nuevo va a reproducir esta tradición cultural es otra forma sofisticada de las culturas de reproducir la cultura no solo en las en las unidades domésticas y bueno pues con eso digamos como ejemplo de la proyección más más lejana más acabada de una unidad doméstica quiero terminar esta esta presentación y termino con una foto de dos abuelos hablando de sus de sus unidades domésticas que luego han sido unidas por los nietos ahora por por afinidad su lazo el lazo entre ellos ahora será por afinidad pero serán tan cercanos que recuerda esa consanguinidad que representa la familia muchas gracias doctora Macuil muchas gracias a usted de verdad que ha sido interesantísima esta charla esta forma de abordarla pues desde un punto de vista por supuesto antropológico que nos llevaba a reflexionar tantas cosas tantos cambios en en esta palabra que es familia y que engloba muchísimo muchísimo y que bueno pues tiene profundas raíces raíces hispánicas aún antes de cerrar tenemos aquí otras preguntas un segundo estoy abriendo aquí el chat Virginia comenta lo siguiente nos dice me viene a la cabeza que si la mujer es la encargada de cocinar y de donde ella siempre está la cocina luego entonces la mujer o la mamá es el centro de la organización familiar si digamos que ocurre me parece que va tomando sobre todo este lugar preponderante conforme va ganando también experiencia y años en la vida es decir piensen en estas reuniones familiares donde el pretexto es ir a ver a la abuela es visitar a la abuela y se vuelve una norma aquí en San Luis Potosí donde yo me encuentro voy a quemar a los potosinos dato etnográfico dato etnográfico corrijo corrijo es 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 como sagrado visitar a la abuela o sea puede estar el abuelo pero es como la abuela y cuando él falta uff mucho más es sancionado si no vas a visitar a la abuela y cualquier momento es buen pretexto para recordarle a los nietos sino porque no han visitado a la abuela entonces sí coincido en algún momento la mujer va tomando esta esta posición digamos central de de la familia como como la gran madre la gran la gran abuela sí claro es la que va a marcar tantas pautas que las podemos ver hasta en las recetas de familia y de repente le faltan las aceitunas al bacalao a la viscaína y eso es como pecado porque la abuela era lo primero que le ponía y tenían que ser detalles por si claro exacto de ahí es la cocina de la abuela la cocina de la abuela por supuesto y no solo la cocina me hace recordar a mi abuela paterna ella era de Tamaulipas y el bisabuelo era inglés traía pues varias costumbres tanto de Tamaulipas como de Inglaterra y ella no solamente era de estas recetas que eran tremendas porque además tuvo seis hijos varones tremendo el asunto yo fui la primera nieta mujer y ella me enseñó a tejer pero no solo a tejer me enseñó algo que nunca se me va a olvidar el famoso dechado ella tenía su dechado y entonces era así como frustrante no poderlo heredar a ninguno de sus seis hijos varones y sus tres primeros nietos hombres porque era este muestrario de puntadas o de ya sea de bordados o de agujas que su mamá le enseñó y a la mamá la abuela entonces eran los bordados de familia y en Tamaulipas eso seguía como muy vigente no nada más era el heredar la cocina porque pues enseñó sus recetas a mi madre y a otras y a otras no eras pero ninguna de ellas quiso tejer ni bordar para ella eso era terrible y bueno a mí sí me gustó y padrísimo esa relación que se dio porque había una transmisión de ese conocimiento y bueno yo lo recuerdo con mucho amor todo eso por supuesto que no tejo como ella claro que no pero siempre y sí lo hago y lo más hermoso era eso ese recuerdo de su mirada de wow a ti sí te interesa y pues yo siendo muy niña porque efectivamente no es es este centro es esa energía es ese todo que como bien pues expresa aquí la compañera pues se vuelve un centro un eje de la vida qué interesante sí sí es este ves por eso siempre hay que platicarlo porque ustedes siempre tienen cosas que vamos que ejemplifica muy bien a veces las ideas que uno tiene y claro no poder tener a quien transmitirle este saber pues es tremendo porque es esto que decíamos es una forma de romper con esta reproducción con esta continuidad que representaba como en este caso el tejido que no es cosa menor en México prehispánico las niñas desde chiquitas vamos las mujeres niñas tienen que saber que el hilado es su terreno por algo es tan femenino el malacate ¿no? porque es ser su tejido es de ellas las define las identifica entonces gracias Ibon porque sí es súper bonito ejemplo sí pues es esa endoculturación ¿no? de la cual al inicio pues usted hablaba y bueno tenemos también aquí otro comentario de Carolina más bien es una pregunta que dice así ¿cómo es que los difuntos se convierten en señores de la muerte y también para no enfermar a los de la comunidad? hay muchas gracias por la pregunta porque eso es es todo un complejo al que yo he llamado el complejo de enfermedades o de padecimientos por aire y que en realidad representan parte de la del sistema de creencias sobre todo en los pueblos del centro de México trataré de resumirlo se consideran los sistemas médicos indígenas que el cuerpo está constituido a veces por distintos elementos ¿no? o sea no solo un alma sino a veces dos a veces más y además los seres humanos tenemos la cualidad de enfermar ¿no? o sea cuando hablamos de una asalación hablamos de una envidia hablamos de alguna discusión acalorada en donde hubo groserías donde hubo palabras altisonantes hubo un calor un enojo que genera el cuerpo eso es un aire que se convierte en una asalación pues te enfermo enfermo a alguien porque le vi bien feo y me enojé y le dije de palabras o a la inversa cuando las personas son dotadas de cualidades que no es para todos en el común y son curanderos si se enojan pues obviamente su cualidad de curandero se ve reflejada en toda esa emanación porque va a estar cargada de poder porque él es una persona de poder y luego la cosa se pondrá más complicada cuando yo toda enojada fui y busqué a un curandero y le dije ¿sabes qué? quiero que le hagas daño a esta persona porque me robó porque etcétera y entonces ese curandero se vuelve su acto es ya más bien brujeril y llamará invocará evocará ejecutará con todo el cuerpo para enviar un daño digamos que esa es la forma más acabada de esta emanación corporal cuando sobreviene la muerte las personas se convierten en difuntos cuando todavía son recordadas por el núcleo familiar cuando aún va quien les lleve flores cuando aún se recuerda en la memoria tu abuelo se llamaba así aunque ya murió pero es tal y era tal y hacía tal se dice que son difuntos y que si no no terminaron de hacer todo lo que tenían que hacer en este plano de la vigilia se convierten en aires de muerto un aire de muerto enferma es un de calidad fría y va a morar ciertos lugares extraña el calor de la vida y va a enfermar pero está normado que en ciertas circunstancias ellos no enferman cuando pues en día de muertos cuando son por eso se dicen todos santos porque un santo es un aire de muerte fue una persona viva y se le recuerda con nombre y apellido pero su vida digamos está marcada por el bienestar y obviamente por el señalamiento divino entonces es un santo cuando es fecha de todos santos incluso los aires de muerto no van a enfermar porque está normado está calendarizado que es cuando todos estamos parejos ahora al paso del tiempo esos difuntos van a perderse en la memoria es decir yo tengo sé que mi bisabuela era Paulina Teixier Cadena pero tal vez mis hijos o mis nietos si los tengo o mis bisnietos si los tengo ya no van a recordar el nombre de mi bisabuela a duras penas quizás recuerden el mío cuando se pierden en la memoria cultural histórica los nombres pasan como aún esos difuntos que ya no tienen nombre y apellido pasan al cúmulo de los antepasados conventirse en un antepasado entonces los lleva a otro plano de la interpretación cultural son sólo los abuelos son sólo mis antepasados y adquieren otra calidad ya no van a ser aire de muerto ya cumplieron ya pagaron ya terminaron en este plano incluso aún en el plano de los difuntos porque no tienen ese nombre ya no tienen una carga de pena ya no tienen una carga de responsabilidad con alguien se ha perdido y es cuando pasan a esa memoria colectiva y a otro plano de sacralidad y se convierten en las almas de los pueblos que ya sólo ayudarán en momentos específicos a la comunidad ahora esta explicación que he tratado de resumir si bien es una reflexión de mi parte parte realmente de las mismas explicaciones que en las comunidades la gente me ha dado pero que sobre todo me dieron curanderos que me trataban de explicar por qué los difuntos pueden enfermar en ciertos momentos y en ciertos momentos no y qué pasa cuando son tan viejos tan viejos en el tiempo que ahora forman parte de de los antepasados de los pueblos más o menos esa es la forma en la que bajo ciertas circunstancias pueden o no enfermar muchas gracias doctora pues tenemos muchas gracias doctora de nada al contrario gracias gracias por abrir el micrófono y este Roxana Tejeda cuál es el significado de mayordomía en el núcleo familiar si es sobre todo una familia o digamos un número importante de los integrantes de una unidad doméstica que forman parte de una mayordomía se vuelve toma un significado más que de la organización de las fiestas del pueblo más que ellos que se dedican al servicio de la iglesia puede transformarse y convertirse como en el oficio familiar como una responsabilidad familiar entonces la mayordomía ahí tomará un rasgo se apropiará a la familia de ese quehacer y es común de acuerdo a lo que he visto en Xochimilco de ahí parto familias que digamos empiezan con varios es decir al menos cinco se involucran cinco integrantes de una familia extensa incluso se involucran en la mayordomía es común que luego al rato los sobrinos los hijos que van creciendo quieran participar en la mayordomía porque se vuelve como un rasgo familiar entonces en esos casos digamos el significado de la mayordomía se vuelve como un rasgo distintivo de la unidad doméstica y puede incluso adoptarse como una obligación de la familia continuar con el trabajo que hicieron los tíos o los abuelos en la mayordomía suele tener esta connotación de apropiación insisto como de rasgo familiar como de oficio familiar incluso siempre y cuando se sigan las generaciones y si no será como ocurre para la comunidad significará el sistema de organización de las celebraciones y el servicio de la iglesia o del sistema religioso gracias por por dar respuesta a esta inquietud y tenemos una última pregunta en el chat bueno Rosana le da las gracias también por escrito en el chat esta es de Reivis Barrios que pregunta si las mujeres tenían participación en la cacería y la guerra bueno hasta donde sabemos respecto a la cacería bueno estaríamos hablando de otro momento del desarrollo social en los pueblos mesoamericanos y no hay mucha evidencia se sospecha por supuesto de la participación de las mujeres pero no hay mucha evidencia que me refiero a que tengan muestras en restos socios de lesiones por cacería generalmente sigue siendo asociada a los varones salvo que en algún momento la evidencia arqueológica y la antropología física diga otra cosa no hay mucha evidencia de la participación estricta de las mujeres en la cacería en la guerra por supuesto estamos hablando ya de otro tipo de estratificación social posterior o bueno coexistente con las prácticas de cacería y lo que sabemos es que en el acto de guerra como tal si vamos a tener en casos digamos de emergencia social es decir cuando había ciertas ciertas confrontaciones donde los guerreros mismos parecía que se estaban viendo es decir los guerreros propios de la comunidad se estaban viendo sobrepasados por el pueblo contrincante hay un momento en el que salían las mujeres y los niños desnudos a gritar a hacer una suerte de enfrentamiento con el otro pueblo y la idea era como el grito desesperado como el máximo llamada de atención de distracción ante el otro pueblo porque ustedes saben que la desnudez tiene una hay cierto tabú sobre la desnudez entonces que salían a gritar los niños y las mujeres era este acto desesperado en momentos de guerra donde el equipo digamos contrincante estaba sobrepasando a las comunidades como guerreras como tal pues como ustedes saben solamente en el plano simbólico las iguateteo las mujeres muertas en parto eran concebidas como guerreras y más bien acompañaban no había como tal una suerte de enfrentamiento sino acompañaban al sol en el trayecto del sol pero hasta donde tengo entendido hasta donde yo tengo conocimiento esa sería la participación de las mujeres en momentos de guerra gracias doctora pues sí coincido con usted también en esta respuesta bueno pues ya ya no tenemos más preguntas ahora sí que último chance si alguien quiere abrir micrófono o quiere escribir algún comentario o algo sino para despedirnos aquí está Marlon Marlon Mercanti una pregunta existe la poligamia en algunas comunidades si hablamos para el caso del presente digamos no tan aceptado pero yo registré por ahí algunos casos en y no y no podría generalizar para todas las localidades pero había algunas familias que sí que sí ejercían la poligamia no era del todo bien vista pero era como como una un poder que ejercían algunos hombres digamos porque sí aunque no siempre era del todo bien vista pero sí pasaba no este me parece que sería como el caso que les contaba del sororato es decir o como las alianzas entre primos primeros y segundos es decir se llevaba a cabo pero no era del todo bien vista desde la percepción que yo registré en aquellos años y estoy hablando de quizá hace unos 10 12 años que registré un caso así y en otras comunidades no recuerdo alguna otra no no recuerdo alguna otra quizá algunos de ustedes sí tenga tenga mayor información pero pero no poligamia propiamente hablando al menos en México este no no así como aceptada bien aceptada bien establecida no ay espero haber contestado un poco no hombre gracias a ti claro que sí muchas gracias pues ha sido una una tarde muy provechosa que hemos aprendido todos mucho ha sido un espacio de de reflexión de aprendizaje muy muy interesante en verdad que muchas gracias de haber compartido su tiempo sus conocimientos con todos nosotros en esta tarde noche y esperamos seguirla seguida viendo que siga participando en futuras ocasiones con nosotros muchas muchas gracias al contrario muchas gracias muchas gracias a ustedes por el tiempo que hacen ustedes también un esfuerzo de estar aquí espero no haberlos aburrido mucho el tema de parentesco luego es un poco complicado por eso porque suena como un poco familiar y no pero gracias a ustedes a mí a mí me gusta mucho estar siempre por aquí gracias gracias Ivonne a ti en particular por la conducción y bueno todos que tengan bonita noche muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 y buenas noches muy bien pues nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche Ciudad de México 8 de la noche Riviera Maya para hablar de los roles de la familia o de los integrantes de las familias con base en los huevos tlactolis de Fray Bernardino de Sago los espero mañana descansen hasta luego chau